En la sombra, en lo que fui, que por extrañarte no puedo vivir Saben que dicen también, que somos mentiras por él Que debo olvidarte, para no sufrir Que debo olvidarte, para no sufrir Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Saben lo que dicen también, que somos mentiras por él Que debo olvidarte, para no sufrir Que debo olvidarte, para no sufrir Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena, pensar en ti Pero yo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir No existen Señoras y señores